El francés Nico Parlier y el estadounidense Daniela Moroz montaron unas buenas defensas y retuvieron sus títulos en condiciones difíciles del Campeonato del Mundo de Fórmula Quiete del 2019, celebrado en aguas del impresionante lago Di Garda en el norte de Italia. Para la fémina Daniela Moroz, de 18 años, el francés Nico Parlier y el estadounidense Daniela Moroz montaron unas buenas defensas y retuvieron sus títulos en condiciones difíciles del Campeonato del Mundo de Fórmula Quiete del 2019, celebrado en aguas del impresionante lago Di Garda en el norte de Italia. Para la fémina Daniela Moroz, de 18 años, sería su cuarto título femenino, mientras que Parlier pudo disfrutar del brillo de tres títulos mundiales de Fórmula Quiete consecutivos frente a los desafíos cada vez más duros de las flotas, cada vez más rápidas y llenas de talento. Moroz llegó a los cinco días de competición en un estado de ánimo relajado, pero no obstante, se sintió entusiasmada con su recorrido ininterrumpido de títulos contra la creciente flota de mujeres ansiosas por romper su dominio. Estoy absolutamente encantada, fue un reto y aprendí un montón. Sé que solo será más difícil a medida que las más niñas empiecen a entrar y a entrenar con más ansiedad. También fue genial correr por primera vez en este icónico lago Di Garda. Del mismo modo, Parlier ve que con la inclusión del Quayboarding para los Juegos Olímpicos del 2024 en París, ha hecho que la competencia sea aún más difícil con nuevos rostros de jóvenes y que solo sirve para que su tercera victoria en el campeonato del mundo sea más dulce. Estoy realmente feliz porque no me lo esperaba mucho, definitivamente se está haciendo más difícil, los chicos se están volviendo más rápidos y está bastante apretado. Me sentí realmente rápido pero muchos están cerca de mí, los inicios fueron locos con 30 en la flota de oro. Las carreras fueron muy interesantes aquí debajo de los acantilados. Los campeonatos organizados por el campeón Univela y apoyados por la región Lombardía se desvanecieron de manera ligeramente decepcionante cuando una tormenta de 40 nudos de hielo y nieve sopló sobre la pista, cubriendo las montañas con nieve. La primera serie clasificatoria masculina para los 87 atletas también se acortó debido a la falta de viento en el tercer día. La primera prueba del formato de relevo del equipo mixto, sistema que se usará cuando el quickboarding haga su debut en los Juegos Olímpicos de Marsella. Pero fueron suficientes las pruebas del primer día para conseguir el oro para los hombres. Los atletas y la flota de mujeres disfrutaron de cuatro pruebas en el penúltimo día del campeonato. Si bien Parlier y Molot habían dominado las carreras iniciales, encontraron que la competencia era más dura hacia el final. El británico Oliver Price que regresó después de un descanso cuando parecía haber recargado sus baterías y conseguir su segundo lugar en la general. La excampeona mundial rusa Elena Kalina estaba igualmente satisfecha con su segundo puesto.